Buenas comunidad, aquí Dark Plus en la cámara con mi amigo Felipe, saludos por favor. Él jugó en el Nacional de Yu-Gi-Oh! Chile con su mazo Heraldic Stun. Para los que no entienden, es un mazo Heraldic Beast, que juega con una gran carga de trampa. ¿Algo de decir antes de empezar? No, no sé con la mazo. Comenzamos con el mazo, primero con los monstros. El corazón del mazo. El motor, el que lo hace correr. El Heraldic Leo. Su amante amoroso, el que casi siempre busca con el lío. ¿Ya? Todo pasísimo. ¿Por qué doy no uno? Como todos los juegan normalmente. Porque muchas veces me cuesta invocar un monstruo. Me cuesta invocar un monstruo de fuerte ataque para matarlo. Ya ves, y uno se me hace muy poco. Además del lío me gusta setear. Debido a que me atacan creyendo que es el lío. Lo volteo y es facilito. Otra opción para el seteo. En el caso de que te conozcan ya tu jugada del primer duelo, segundo match, facilito. Continúa. El último heráldico es el Águila. Este es el... Lo normal del cementerio. Estarjeto dos heráldicos cualquiera en mi cementerio. Y solo acomplo a un exit sin materiales. O sea, puedo hacer dos veces al respecto del 101. Por ejemplo. O sea, con el resto lo monstruo. Para que no haya tanto monstruo en el campo. Eso es. O Vailer. O Maxi. O 갔i. Las típicas Handtrap que van en los mazos. Los típicos hoy en día. Hoy en día casi todo especial. Así que... Tú, ¿por qué optas para jugar Vailer en Mine Deck? Y no sé, como la mayoría de lo habéis. Por testeo, casi todo es efecto en el campo. Firefeast, Bullying. Bueno, no sé, mucho con Bullying. También algunos mermes que me tope, Dragon Ruler, estas ambas por igual, yo le amo mucho a Dragon Ruler. Si, porque básicamente el Maxi tu lo tiras y el tipo piensa, voy a jugar más montos o paro el combo, entonces tu ganas un turno más. Muchas veces me pasaba con el Felgrán de esta chava y le negaba y podía matarlo. ¿Sigo? ¿Sí o no? Típica en este formato ahora, típica una y medio. Es casi estuvo a hoy en día y es un matemático. Que funciona como la folich en tu paso. Para mandar al lío, para mandar al lío al cementerio. La pasamos con los hechizos. Tres Arte Gráltico Avanzado, que es básicamente un Exit 3.4 gratis. ¿Por qué jugar tres y no uno o dos como normalmente se juega? Porque yo creo que se traba mucho. Si. Se traba o no, esta es la carta que te hace brillar, junto con lío, es la carta que te hace brillar al paso heráldico. Es una carta exclusiva de este paso y es lo que lo hace valer, vale la pena. Es una carta instantánea que te puede salvar. ¿Cuál tuve? Los reas en montos para heráldicos. Ya. ¿No tienes más que decir? No. Ah, ese sí se me traba. Dos folias. No voy a jugar tres obviamente porque tienes que jugar especial. Sí. Y aquí llamamos Bokeh Moon, Fulish Boobian y Agujero Oscuro. Tiene en total dos Fulish con el matemático. Además que el matemático es un más uno después porque robas. Vamos con las trampas. Dos Traft II. Yo creo que no lo creo. Dos Traft II. Y en cuanto a negar, esas tres nomás. War Trap, que fue F-Atlantica, me pasó como tres veces nomás que me pasó. Que activaba solo un warning y la negaba. Pero de todo modo, pagaban dos mil de vida. Increíble. War Trap es una carta, un buen. ¿Cuál es que hago las trampas? Dos cadenas demoníacas. Porque jugas ya para empezar dos bailes no necesitas más. Sí. Y con la temática de negar efectos, Breakdown Skin. Ahí ya tenia ahí para negar todo. Tenia ahí una mano, un mazo entero para negar. Y esto es por dos, básicamente. Sí. Tiene doble uso. ¿Ahora? Yo los corro, no se encece las manos. Eh... Bueno Negro. Bueno Negro. Eh... Regain Breakdown. El tema que nada, el costo es para mandar a Leo o Breakdown Skin. No. Un Golden Age, una Trapa de Vacío, que son las que están a uno. Botonless. Compulsori. Este lo busco, ya saben, por la Tactics. Lo demás es para molestar a los oponentes, para negarle. Eh... No me gusta mucho lo que es destruir, porque hay muchas cartas que te niegan la destrucción fácilmente. Y esta cosa, esta, esta... Buena serie sí, destruyó uno al tiro y se acaba el combo. Esta no destruye, esta niega, esta... Es como una Confulsori. Y atrasa a los oponentes. Con un robo. ¿Las otras stables que te niegan? Las otras stables son, ya saben, lo básico. Destrucción masiva. ¿Por qué no jugar de Prision? Porque... Prefiero destrucción masiva. Y solo son dos. Destrucción... Eh... La Prision es buena, pero prefiero... Tengo negar efectos y devolver a la mano. Así que... Ya está demasiado. Continúa con las últimas dos y son... Y las últimas dos son... Cal, que son muy famosas actualmente en este formato. ¿Qué pasa con el Next Strike? ¿Ya? Dos Reyes Heráldicos de Herencia Genética. Di el efecto para los que no lo sepan. Esta cosa... Tarjeteo un exit cualquiera. Que con el oponente controle. Y hasta el final del turno que activa este efecto. Este monstruo se gana... El efecto y el ataque. Y el ataque del monstruo seleccionado. Se rebaja a cero. Es bastante bueno. Por ejemplo, contra Dragon Ruler. Eh... Copio Dracossack. Yo hago dos toques. Y le respeto una carta por efecto Dracossack. Copiar un ojón. Tomar el ojón. Con su propio ojón tomas una cosa. Exacto. Eh... Bastante anti-exy esta cosa. Es bastante buena. Es anti-exy. Sí. Déjalo ahí por mientras. Ya. El siguiente son... Dos Chidori. ¿Otra? Dos Chidori. Esta... Esta cosa... Ganaba juegos. Ganaba juegos. Ah, no, no. Ganaba juegos. Eh... Usaba... Alte Heraldico Avanzado. Con dos... Albert Conway. O Albert Conway y ahí las dos cabezas. Eh... Muchas veces me hacían Finding Chain. Pero valía la pena totalmente. Le gastaba una trampa. Eh... Y si no... Devolvía una al fondo y otra al tope. Eh... Genial las dos. Ya. Ya falta de... Otro 101 que va a haber más adelante. Lo reemplaza perfectamente. El 101. Uno... Es más que suficiente en mi mazo. Si tengo otro... Podría reemplazarlo. Pero... Con uno igual rinde. Con dos sería sacar el Maestro Game. Sí. Maestro Game. Ya... Cowboy. Eh... Me hizo ganar un duelo. Pero igual lo vale. Ya lo clásico. Dark Wolf. Ya... Eh... Clásico. Esto me ha creado para hacer daño. Para que lo veas bien. Maestro que. Maestro que. Maestro que. Ahí iría el otro 101. Si ahí iría el otro 101. Este... Me quedó un espacio vacío. Pero ahí me ha creado por... Pega 2300. O sea no tenías para rellenar más que eso. Para rellenar nomás. Otro maestro que. O... El otro 101. Eh... Black Clasero. Eh... Impecable. Genial esta carta. Destru... Tarjeté 2. Destruyo y robo una carta encima. Firefeast. Maldolche. Cualquier cosa que aumente el nivel. De... Ataque que diga. El clásico. Utopia. Y Hemlock. Para matar cosas pesadas. Y además. Es inmunitario. Contra... La... Nightmare. Y la... Funny Chain. Pasamos con el soy. Que será lo último que cae. Lo último. Eh... Primero este. Muchos me apuntan por qué. Muchas veces. Por experiencia. Es de las primeras que robo. Y es una carta muerta. Eh... Y... No siempre. Tengo los tres tipos distintos en el mazo. Y muchas veces. Las tres cosas. Justas que tengo en el cementerio. Es un lío. Y el lío debe estar en el cementerio. Así que no me conviene. Se me traba mucho. Pero... Hay un dicho que dice. Eso. Un par delante. Buenísimo. Un par delante. Hay un dicho que dice. Prefiero tenerlo. Y no necesitarlo. A necesitarlo. Y no tenerlo. Bueno. 2 System Down. Eh... Bueno... Yard ya. Más que nada. Y... Como me dijo un amigo. Eh... Por qué no... Otra es... eh... Skill Rey. Porque... Juegan mucho... Eh... No de Mindy, pero sí o sí de Side. Tú podés estupar con artefacto y no querés verla en... Exacto, activarla en el turno del oponente. Juegar un Buihin. En Chile se juega mucho Buihin. ¿Por qué está de mal? No, Spielberg. Mi mazo no le hace mucho daño. El video se queda del campo, a ver cómo comete el 1008. Y eso, más que nada, al oponente sin la frente de escena. A la más que me molesta es Basilisco, pero ni tan así. Y el último es Insect or Dark World. Espejo atrapaluz. Atrapasombras. Perdón, me confundí. Y bueno, se me olvidaba. Una más, el... Unicornio. El unicornio, que es básicamente para revivir... Para revivir al número 8. Que, por ejemplo, algo existe, me lo mata. Cree que, listo. Gasteo gastó un recurso. Lo grabó desde el interior y cae un monstruo fácil de 2004. Y su efecto es negado. Para pegar más daño. Y si me lo matan, no importa porque no es esencial. Él, básicamente, le hace gastar recursos. Algo que contar sobre el Nacional, alguna anécdota. Ah... Back de Acero, el nuevo Stapper. Bastante bueno. Contra el meta actual. Que se lo consigan sí o sí. Y... Me encontré como... El Duler aún sigue vivo. Hoy vi la hermanita ayudando a revivirlo un poco. Sí. Me sorprendió el... El desempeño de mi paso del áltico. A muchos lo veían a poco, pero... No, resultó bueno. Ya. Bueno, eso ha sido todo, compañeros. Aquí Darkos en la cámara con mi amigo Felipe. Con su más sobre áltico Stun. Ojalá les haya gustado. Con el comentario suscribirse. Adiós. Adiós. Ahora, sin permiso.